No, me dio un disgusto terrible porque la verdad que estaba en San Fermín y veo el encierro a las 8 de la mañana y tenía un mensaje de Jesús que le llamara que era muy importante y le llamé a las 8 y media y me lo dijo a las 8 y media que no contaba conmigo, que había que dar nuevos aires a la parcela deportiva y bueno, pues me puse muy triste porque la verdad que la labor que se ha hecho aquí ha sido terrible, terrible ¡Hostia! ¡Don Luis Oliver! Siéntate, Rafalín ¿Me explicas lo del límite salarial? El límite salarial es un arma de extorsión que tiene Javier Tebas para los clubes modestos ¿Me puedes poner un ejemplito? Fichas un gordito simpático que ha dejado su mujer que lleva un año sin jugar y le pagas 100.000 y te dice la liga no, este ha sido internacional este tiene que cobrar 500.000 pero oiga que es un gordito que lo ha dejado su mujer y que no hasta dentro de 6 meses no está en forma ¿Y entonces? Y te ponen 500.000 Por eso le he llamado yo la fórmula de la Coca-Cola ¡Gracias! 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 ¡Gracias!